Los antisociales fueron capturados en flagrancia, a punto de robarle a un comerciante que salía del mercado de transferencia de víveres Montebello. A 50 metros de la puerta principal de este mercado mayorista, los agentes de la policía judicial sometieron a los tres delincuentes, un colombiano, un venezolano y un ecuatoriano. En el momento que proceden al registro del vehículo se encuentran las dos armas de fuego. La policía judicial junto a la dirección de inteligencia obtuvo información que este grupo delictivo esperaba a un comerciante que salía cobrando una gran suma de dinero. Les siguen el rastro y momentos en que ya tenían captada la víctima, fueron atrapados. Se trata de una banda de las cuales se dedicaban al robo a personas por el sector. Los agentes policiales alertan que han detectado una gran estructura delictiva que trabaja con personas dentro de este mercado mayorista, los que proporcionan información de los comerciantes de diferentes provincias que llegan a cobrar el dinero producto de las ventas. Su modus operandi, sujetos a bordo de motocicletas estudian los movimientos de su blanco. Más adelante esperan uno o dos carros y cuando sale el vendedor lo interceptan, lo apuntan con armas de fuego y les roban todo el efectivo. Es una red que se viene dedicando a este delito. Esta arma ya de manos del copiloto estaba rastrillada. Es decir, hubo la intención de disparar a los policías y darse a la fuga. Catalina García, 24 Horas. Salud.